Hola, mi nombre es Jorge Domínguez y hoy te contaré los 10 secretos para ligar por Whatsapp. ¿Te gusta? ¡Vamos a ello! Número 1. Whatsapp, Whatsapp y más Whatsapp. No puedes estar ni debes estar todo el día enviando Whatsapp. Por lo tanto, propone un plan y actúa. Número 2. Planificar y planificar. El plan perfecto nunca ejecutado no sirve de nada. Por lo tanto, sé espontáneo y propone algo. Recuerda que a veces los planes de última hora son los que mejor salen. Número 3. Mejor pronto que tarde. Por ejemplo, si te gusta sacar fotos y tienes en mente ir a un sitio para ello, propónselo. Pero no esperes a la próxima semana o a la siguiente para que ese plan sea ejecutado. Número 4. Si aún no es tu novia, no actúes como tal. Por ejemplo, si te vas a dormir y ves que tienes un Whatsapp de ella, no significa que le tengas que responder. Quizás mejor esperar al día siguiente o si te apetece responder. Pero no actúes como si fueras su novio. Número 5. Habla siempre con un fin. Y dicho fin siempre será que te conozca. Y por lo tanto, háblale de algo interesante. Háblale de tu próximo plan o cuéntale alguna anécdota tuya. Número 6. Tus mensajes son importantes. Es fantástico que le envíes un Whatsapp, pero todavía mucho mejor que le envíes una imagen. Y muchísimo mejor si le envías un audio que te escuche de manera agradable y sienta que estás contento. Cuanto más valor le des, resultará más importante y por lo tanto se sentirá más cerca de ti. 7. Disfruta del momento y sé tú mismo. ¿Acaso no has escuchado que lo natural se valora más? Pues siempre sé tú mismo. De tal manera que, incluso cuando estés Whatsappeando, ya no vea la diferencia entre el Whatsappeo y cuando te conozca en persona. Por lo tanto, sé natural. 8. Contesta cuando puedas. Ni al momento, ni un día más tarde, ni cuando tú estés calculando que sea el momento ideal. Responder a los Whatsapp debe ser algo natural. No tienes que dejar de hacer algo para responder a ello. Recuerda que tú no vives pegado al Whatsapp ni deberías vivirlo de esta manera. Por lo tanto, siempre que tengas el hueco o estés entre tarea y tarea, pues respondes y listo. 9. No envíes 50 Whatsapps. El error común es bombardear a la chica con 50.000 Whatsapp. O sea que, tranquilo, tú envías un Whatsapp. Si no responde, tranquilidad, ya responderá. Y si te gusta mucho, puedes insistir una segunda vez. Pero si a la segunda ella no responde, recuerda que ella no está mostrando ningún interés por ti. Y si así lo hiciera, te respondería. Por lo que vas a tener que tener el valor de dejarla pasar. Y número 10. Nunca empieces una conversación con ¿Qué haces? ¿Qué te cuentas? Recuerda que así lo hacen las personas ordinarias y tú eres un ser extraordinario. Por lo tanto, usa tu imaginación y haz un mejor comienzo. Suscríbete, comparte y dale like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!